Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano Donde hablamos pues de chisme coreano Vean lo que tengo acá atrás O sea, no la coliflor, sino Mis cosas para decolorarme el cabello Hace mucho que no me decoloro el cabello Pero muchísimo, creo que ya tiene Pues toda la pandemia y casi ya tenía un año Antes de que no me decoloraba el cabello Que no me he hecho ningún proceso en mi cabello Y el día de hoy dije ¿Por qué no? Me lo voy a chingar Mira, ya me lo chingo la peluquera ¿Por qué no? Yo acabo de desgraciarme el cabello Entonces me voy a decolorar A ver cómo sale esto Ya había comprado de qué El bonito peróxido El polvo azul para la gran decoloración El tinte porque me voy a echar este rosa No creo alcanzar O sea, no creo que me alcance el tiempo para echarme el tinte Este, el shampoo para quitar todos los tonos cobrizos Y me compré este bonito kit Porque el otro que tenía ya lo perdí Compré este en el Sally Beauty Dicen que es bueno La verdad es que desconozco Yo siempre me he echado de ese tinte barato La verdad En lo que me decoloro Vamos a ir platicando de algunos temas Que me han estado preguntando En la red social Principalmente en la Instagram De que si voy a ir al concierto de las Blackpink De que por qué me he desaparecido tanto Me han preguntado acerca de un concierto Que va a haber en México Que ya se anunció Que es el CAM Vamos a hablar acerca de las Yves Porque figúrate que firmaron un contrato Bueno, no ellas Más bien Ya ven que las Yves están Las Ivi Las I-V-E Son manejadas por tu tía La Starship Entertainment En colaboración con la Kakao Entertainment La misma vieja que se peleó con la Ivy Corporation Por ver quién se quedaba con la SM Entertainment Eh, ahorita ya ese pedo Digamos que ya se tranquilizó No se acabó porque sigue habiendo por ahí Varios Ay, es que ha pasado mucha cosa Dicen las malas lenguas que supuestamente Vario artista de SM Entertainment Como que aparentemente Son una sola Por ahí Las Girls Generation Y bueno Hace mucho tiempo que no me decoloro Ya me puse una playera viejita Porque seguramente me voy a A hacer una marranada Como 15 días No, como una semana más o menos Me fui a cortar el cabello Y me lo dejaron mal cortado No sé si se note Me lo cortaron mal de un lado Fui a que me lo emparejaran Pero me lo terminaron cortando peor Entonces La idea de decolorarme el cabello La traigo desde hace Como finales del año pasado Que tenía yo ya más largo el cabello De hecho Esto creo que lo compré Como por el mes de noviembre Entonces dije Pues me voy a pintar la pela O si no es que antes Creo que para mi cumpleaños Es en septiembre Pero de ahí he dejado pasar el tiempo Si hay algo Que a mí me estresa De la decoloración Son dos cosas El tiempo Yo quiero que En cuanto me echo ya el producto Ya esté blanco mi cabello Y luego El dolor Ya tengo Vario año encima Entonces saben que Pues mi cabello Ha pasado por varias tonalidades Chavita De 20 años Ya no soy Ya mi cabello Ha experimentado Mucho Mucha transformación Pues me dijo la chica Le echas la mitad Bueno Vamos a echarle Casi la mitad Vamos a echarle Como sé Cuanto es la mitad Aquí estoy echando Ay Luego es que yo soy Bien desesperado Ahí está Yo creo que esa es la mitad Me entro polvo Además tengo poquito cabello Entonces yo creo que No va a ser mucho problema Pues mira Miedito si me da un poquito Más que nada Por el ardor Y que me vaya a quedar Un manchón acá Pero como tengo poquito pelo Siento yo que no va a pasar eso Yo ahorita me voy a embadurnar Como Dios me dio a entender Ahí está Esa es la mitad Compré una cosita Dizque para que no se te arruine el cabello Que se echa acá Pero no sé donde la dejé Voy a buscar Varios de ustedes me han preguntado Vas a ir al concierto de las negro rosa Vas a ir al concierto de las black pink Aquí está Aquí Sabía No te lo vi en con No había Este supuestamente Es un Pues como un liquidito Que le echas aquí Pues ya ves que va a ser El concierto de las negro rosa Próximamente Varios me han preguntado Si voy a ir Si conseguí boleto La verdad es que Yo por mi mismo No voy a ir Recibí un par de mensajes No de patrocinadores Así de que Ay me invitaron los de Oces A no Nada Ni me buscaron los de Oces A tu crees Pero Mis amiguitas de Este De Querétara Y una seguidora también Me este Me dijeron No te preocupes Yo te compro los boletos Pero Pues si me da pena Como preguntar Oye Si es cierto Si me compraste el boleto Entonces Si resulta que si Si la vida abre esa puerta Adelante Iré Pero si no es así Pues no voy La verdad Ya lo conté en mis historias De Instagram Pero no se los he contado Aquí en el canal La verdad es que no No la hemos estado O sea Yo al menos No la he estado pasando bien Perdimos a dos Integrantes de la familia Recientemente Y mero Cuando salió la preventa De los boletos Para Blackpink Este Uno de esos integrantes Se puso mal Y bueno Fue toda una situación Bastante compleja Que apenas estamos superando Entonces Llegó el día de la preventa Se llegó el día de la preventa Yo no estaba acá No si ya estaba acá Se llegó el día de la preventa Yo ya estaba acá Y yo estaba platicando Con unas comadritas De Querétaro Ya se mezcló bien Y Ellas me dijeron Ya tienes tu membresía Y yo pues la verdad Es que en ese momento Como estábamos con El tema de De que un familiar Se puso grave Grave de salud Yo la verdad es que Mi cabeza andaba por otro lado Entonces ni me acordé Que ese día era la preventa O al otro día era la preventa Si al otro día era la preventa Porque esto sucedió el 5 Entonces A los dos días Era la preventa Pero todos esos 15 días La verdad es que Mi cabeza estuvo por otro lado Ya voy a empezar a aplicar Entonces Si de repente están viendo Que volteo mucho para acá Es porque voy a empezar Aquí tengo el espejo Te digo que Mis comadres de Querétaro Me dijeron Hermana Tienes tu membresía Y yo Oye hermana Ni siquiera tengo Cabeza para pensar Eso ahorita La verdad Y me dijeron Ah Ya no me contestaron Y luego me llegó Un mensaje En Instagram De otra seguidora Y me dijo Hermana Tu no te preocupes Yo te voy a invitar La entrada Al concierto de Blackpink Porque tienes que ir Que no se que Pero pues la verdad Es que Me da penita Como decirle Oye hermana Pues que paso Si voy a ir o no Entonces mi comadre Me mando mensaje No tengo dinero No tengo dinero Ahorita para eso Y me dijo No mensis Te estamos diciendo Que ya nosotros Te lo compramos Pero igual Como que me da penita Preguntarles Pero de todos modos Estoy haciendo La oración Por si si Pues ya hermana Pego un chico brinco Hasta las La Mexico City Hablando de conciertas Pues hay un concierto Próximamente En la Ciudad de México Que yo no sabía La verdad Ustedes me empezaron A decir por la Instagram Hermana Tienes que hablar Del Camp en México Y yo dije Como Y si resulta Que va a haber Una edición Del Camp Aquí en la Ciudad de México Para el mes de agosto Ya están Algunos Artistas Confirmados Me parece Para un Para una parte De leve Es que como he estado Un poquito Desconectado De todo esto Tengo algunos videos Grabados Como los unboxings De Twice Y de Blackpink Y ya me llegaron Más Porque ya me llegó El solo de Jean Pues es que el concierto De las Negros Rosas Ya va a ser muy próximo Y pues Los únicos boletos Que hay ahorita Están bien carísimos De París Si no lograse yo Ir Al concierto De las Negros Rosas Pues Al Camp tal vez Porque viene Shonja también Figúrate Viene la Shonja Ay no Ya sé que yo soy muy fan De Shonja Pero Ay no sé Es que yo siento Que ahí voy a ver O sea Si voy a ese concierto Mira el karma Es tan culero conmigo Y la vida es tan culera Que me va a decir Te acuerdas de aquel vato Te lo voy a poner en frente Porque que crees A ese vato le gusta Shonja Que dijiste Esta señora solo Me va a estar enseñando Sus greñas Todas mal decoloradas Y todas chuecas Pues no hermana Déjame te chismeo Que este 2023 Será el año En el que los mexicos Será la sede De uno de los festivales De K-pop Que hay en el mundo El Camp Fest Que llegará a la Ciudad de México Para el día 19 y 20 de agosto Esta es su tercera ocasión Que se celebra este festival Que reúne a varios artistas De K-pop Las anteriores ediciones Se hicieron por allá Por las Asias En Singapur Y la más reciente En Los Ángeles El año pasado Que ya te diré yo Que esa edición Por cierto Estuvo rodeada De varias críticas Reclamos por parte del público Y de varias modificaciones Que los organizadores Realizaron Sin avisar previamente Pues a mis comadres Que ya habían comprado Sus boletos A la mera hora Quedaron ahí varadas Recordemos que El Camp Fest De Los Ángeles Fue duramente criticado Por sus comunicados Donde prohibían Los regalos Que hacían los fans Para los idols El uso de la mercancía Fan mail Así como de la cancelación De varios artistas A último momento Que bárbara Que bruta Pues ya no me van a invitar Al Camp de este 2023 Aquí en México Ay pero la verdad ¿Sucedió o no sucedió? Esto yo no me lo estoy inventando Ahí está la evidencia De todo lo que sucedió En la Twitter Así que digas Que bárbara Que bruta Esta vieja Se lo estoy inventando Pues no Pero pues hermanas Echenle tantita gana A la organización Al parecer La organización De Ciudad de México Como que pinta bien Ay perdón Ustedes disculpen el perro Los fans Ya han expresado Sus opiniones Tanto por los precios Como diciendo Que ojalá La organización De la edición De Ciudad de México Este mejor planeada Que la de las anteriores Ediciones Donde Se han presentado Problemas de logística Porque recordemos Hermanas Que pues este tipo De festivales No únicamente Presenta música Sino que hay Alrededor de ellos Una serie de eventos Y actividades Hasta tragadera Va a haber Pues te digo yo Ojalá nos podamos ver Por allá Si es que se hace La carnita usada O no se hace Si es que hay Los dineros brutos Por eso Reproduzcan los videos No sean malvados Y oigan Hablando de las IBI Que resulta Que está Que Cacao Entertainment Que es una de las Agencias Que maneja las IBI Este Firmó Un contrato De colaboración Con Columbia Records Columbia Records Es una de las subsidiarias De Sony Music En Estados Unidos Y entonces Las IBI Van a trabajar Con Columbia Records Para su próximo debut En Estados Unidos El mundo del K-pop Está Mirando Está tirándole durísimo A la industria De Estados Unidos Siento yo que necesito Echarme más acá Es que no quería yo agarrar Porque luego Si lo tocas Se te empieza También a Decolorear La mano Te salen como Unas manchitas Pero va a ser necesario Ay si trae Juan que es esto Bruta Salvaja Ay así con la SIF Es lo que te estaba yo contando Que van a debutar En Estados Unidos Y creo que el debut De la SIF Según los reportes De los medios De comunicación Coreano Va para Para su próximo Album Que van a lanzar Y van a lanzar Música en inglés También Y mira La verdad Es que siendo bien honestas A las IBI Les está yendo muy bien En temas musicales Porque ya ves Que sus tres lanzamientos Que han hecho Les va Super bien Afterlife Ya ves que fue Super premiada A finales del año pasado Las IBI Están Lidereando Esta nueva generación Del K-Pop La verdad Lo que sea de cada quien Hay que ser bien honestas Las IBI Están arrasando Mis comadres Y otro que está arrasando Como es que me aprendo Yo los chismos Pero es que Yo soy muy chismosa Otro que está arrasando Y que recientemente Lanzó Su Este Debut en solitario Jimin Lanzó Face Y el tema De promoción Es que lanzó Un tema Antes Un tema De pre-promoción Le fue Super bien En las listas Musicales Y El lanzamiento Del álbum Fue Una semana Después Que crees A mi Jimin Me lo vetaron De las televisoras Coreanas No va a poder Promocionar Tres de sus canciones Que vienen Dentro de este lanzamiento Por contener Lenguaje Que según Pues para La televisión Coreana No está Permitido Porque tiene Jerga coreana Usando palabrotas Y así Ya sabes Que allá Los coreanos Son muy puritanos Y dijeron No señores Aquí no en la televisión No lo vamos a poner Ahora Jimin está acreditado En cinco de las canciones Que contiene este Mini álbum Porque contiene Seis canciones Además de esas cinco canciones Donde Jimin Está acreditado Tres de las canciones También están acreditadas También están acreditadas Por RM Como compositor De las canciones Y además de eso Jimin La rompió totalmente Con este lanzamiento Porque se presentó En programas De Estados Unidos Con este señor Ay ya tire aquí De colorante Con Jimmy Fallon Pero también Se convirtió Óyelo bien Esto que te voy a decir Se convirtió En el primer artista En lograr Superar El millón De ventas En su primer día Logró vender Un millón Veintiún mil copias Pasado de un millón Veintiún mil copias Porque fueron Un millón Veintiún mil Quinientas Y tantas copias En su primer día En sus primeras Veinticuatro horas Después del lanzamiento Nunca un artista Coreano De K-Pop Nunca un artista En la historia De Corea Había vendido Un millón de copias En su primer día Hay varios artistas Que han vendido Un millón de copias De sus lanzamientos Pero Ninguno En el primer día Y esto es un logro Bastante importante Para Jimmy 11 y media Le chejamos Porque no vaya a ser Que me vaya yo A quedar pelona Y me trozo el cabello Este es un shampoo azul Matizador Que ayuda A quitarle los tonos Cobrizos al cabello Yo creo que mi cabello Si bien nos va Vamos a llegar Como a un tono 7 de decoloración Normalmente es al tono Que llego Aunque Como mi cabello Es virgen Porque no tengo nada Posiblemente Llegué un poquito más No lo sé Es de 20 volúmenes Que bárbara Ya va en chocolate Este cabello No hombre Y a la que los fans Les están cuestionando Donde están las integrantes De From Miss Night Es a las Playdys Entertainment Pues es que Figurate que No han dado rastro De vida a mis comadres Ya que los fans No han tenido noticias De mis comadres Desde finales de febrero Además de que Desde la salida De una de sus integrantes La agencia Pareciera Haber guardado Total silencio Sobre el regreso Que se tenía planeado Para el grupo Recordemos Que a finales de enero E inicios de febrero Los medios de comunicación De allá de las Coreas Revelaron Que las integrantes Se encontraban ya Talachiándole Para su próximo regreso E incluso Se habló De que sería Con su primer Full álbum Su primer álbum Completo Pero pues mira Hasta cuando Todavía ni sabemos No hay rastro De mis comadres Al parecer Ya eso ya quedó atrás Recordemos Que en febrero Gang Yuri Dejó el grupo Y desde entonces El fandom Pues se dio cuenta Que la agencia No había actualizado Nada sobre las integrantes Y que ni siquiera Las propias integrantes Han actualizado Sus redes sociales El fandom A través de Twitter Ha exigido A la agencia Que dé información Sobre el proceso Del nuevo álbum Y pues de que diga Donde están mis comadres A ver Playdys Donde las tienes guardadas Que están haciendo Que den señales De humo Por lo menos No que la Playdys Mira Pico de cera No ha dicho nada A la vieja Después de todo esto Que han dicho los fans Pues la agencia No se ha pronunciado Esperemos que en próximos días La agencia Ya dé más actualizaciones Sobre Pues el proceso Del nuevo álbum Que supuestamente Se va a lanzar Y sobre mis comadres Ay me pica Ay me pico Es que Me cayó decolorante En el dedo Y ya ¿Ves cómo hace El decolorante La piel? Como que la Pues como que Ah Ay pica pica Ay pica 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 Oigan Este decolorante Está muy fuerte Ay Ay Oye Eso no eh Eso ya no Ay Eso me pasa por bruta Por no ponerme el otro guante En lo que está Me voy a tomar una gaseosa coreana Ay estos puntitos blancos Es porque me cayó el decolorante En la mano No hagan eso Miren Esto no es un tutorial eh O sea esto no lo hagan ustedes En su casa Si ustedes se quieren decolorar el cabello Vayan con un profesional Y háganselo Esto es para la gente bruta Esto es para la gente Que no tiene que hacer Para la gente que le vale su cabello Y digo Es cabello Me vuelve a crecer La verdad que como no me he decolorado El cabello en un buen ratote No me está irritando tanto la piel Pero por ejemplo Si no llegase a quedar bien De que full decolorado Pues yo creo que me hago Mañana otra decoloración O pasado mañana Y ahí si ya me va a dar Hasta el jundillo Porque Mira como se me hace la chapita Aquí ya viste Parece que traigo así perfilador Si tu eres muy delicada Con tu pela De que Ay Si te trozan así Te vas a poner a chillar Ni de pedo lo hagas Este Ahora Si tu dices Ay Es cabello como las uñas Crecen Dale Y si tu tienes mucha pela Como yo Dale Mira Que buen Espera Te voy por mi gaseosa coreana Y ya te Mis comadres De Asia Onmart Que son una tienda De snacks coreanos Aquí en los mexicos Hace como 20 días Me mandaron esta cajota Llena de snacks Y anoche Traía yo una ansiedad Pero de estas ansiedades Que te dan Que ni la pastilla Que te da tu psiquiatra Te funciona Y eso que mi psiquiatra Ya me mandó Ejercicios de respiración Pero traía yo una ansiedad Bárbara Y no me aguanté Tuve que abrir la caja Para buscar un dulce Y anoche me tomé Una lata de refresco sabor a pino Y una caja de peperos Mira lo que me Si tu eres de México Y se te antoja comerte Un bonito snack coreano Pues mis comadres De Asia Onmart Hacen envíos A todos los mexicos Ahorita estaba viendo Que tienen unas cajas Misteriosas O sea Tu ordenas tu caja Y no sabes Que te va a llegar Eso está muy bueno Un día quiero pedirme Una caja misteriosa Así para ver Que sorpresas Me da la vida Por ejemplo Mira aquí Hay algo que a mi Personalmente No me gusta nada Que son Nada más de mencionarlo Me da mucho asco Es que una vez Sin querer Me comí una de estas Son unas sabritas Sabor Sobra camarón No Es que Yo soy muy así Muy piqui con esto No vaya yo Con mi tamales Voy a sacar Con mi tamales Pero bueno Ahorita lo que se me antojó Ay ¿Qué es esto? Viene una gelatina aquí Mira Viene una gelatina coreana Ah no No es una gelatina Pero esto siento que yo Se llama Petitsel ¿Qué será? Si es una gelatina No hombre Pero con el calor Esto ya está bien aguadísimo Esto lo voy a meter Al refrigerador Veo que trae Varias cosas aquí ¿Eh? ¿No vienen unos chicles? Ah no Son unas barras De chocolate Mira De elote No de elote Sino de la marca Lote ¿Qué más viene? Es que no me Ah si mira Si vienen unos Como sugus Como unos Como unos chicles De uva No me mandaron De casualidad Unos de durazno Me mandaron aquí Un este Un candy Bueno Viene varias cosas La verdad Mira Viene llena la caja Entonces Pero ahorita Se me antojó Ay Y me mandaron Mi café Ay Gracias Es que yo soy muy fan De este café De la marca Maxime Que lo ha anunciado Vario Aldo Coreano Y soy muy fan ¿Qué más vendrá Aquí oye? Es que les voy a hacer Un video ya Chisme Y unboxing También Ahorita nada más Vamos a agarrar Una soda Pero de cual Ponche de frutas O agarramos De uva O agarramos Este Este de que es Este es de No Este es de manzana Mira Ando yo sabes que En modo chupa chups Este me voy a tomar Me vieron Este es de chupa chups Este es de mis favoritos Hermanas de Asia Unmar Cuando me manden Mándeme varios de estos Un paquete Nada quiere la puta Todavía que se lo regalan Y quiere más Que guapa estás Miren la panzota Oye Y otra que anda Muy perrita Es la Hype Corporation Porque pues Figurate que ya Dieron a conocer La lightstick oficial De las pantalones Nuevos De las new jeans Su nombre Es Binky Bong Y es un diseño Futurista y minimalista La verdad que Esto de futurista Y minimalista Yo se lo agregué Porque vi la imagen Y dije Para mi es futurista Y minimalista Si prende luz Para mi ya es futurista Ay ni modo La que soporte Tiene la forma La verdad La verdad Tiene la forma De una U Pero dice la Hype Dice la Ador Que es la agencia Que se encarga Del manejo De este grupo Que esta figura Que tiene la lightstick Que seguramente Te la voy a estar Y te la voy a estar Poniendo en la pantalla Representa Las orejas De la mascota Oficial Del grupo Ya ven que la mascota De las new jeans Es un conejito Y mira La verdad es que Ya que te lo dicen Si parece Pero yo de entrada Dije Una U Pero la neta Es que esta bien bonita Y a mi Esta lightstick De las new jeans Me gusta Porque Los grupos Están ya Nuevamente Retomando El diseño De sus lightstick Porque no se Si ustedes Se dieron cuenta Pero hubo una temporada Por ahí Dentro de la tercera generación Que se estandarizó La forma De las lightstick Como que todos Querían tener Una lightstick En forma de circulete En forma de Como se llama esto Un circulo Un este Una esfera Mira la verdad es que Ay te voy a hacer Viendo donde esta Si me gusto Un chingo La lightstick De las new jeans Esta bien bonita La tonalidad Que se ve En la imagen De referencia Es una tonalidad Rosada Seguramente Va a cambiar Con Con el bluetooth Y así cuando vayas A un concierto Va a haber Varia Varia luz Pero Pues se ve bonita El resto del diseño Es en blanco Según por lo que reveló La agencia Tenían varios diseños Finalistas O varios diseños En competencia Para hacer La lightstick De las pantalones Nuevos No dudo que una De esas haya sido También una esfera Con agua adentro Con la agua adentro No lo dudo Pero Al final llegaron Dos lightstick Finalistas Que es la que vemos Y otra que era similar Pero que en vez de tener Un corazón Y una estrella A los extremos De la oreja Del conejo Tenían las iniciales Del grupo La N y la W La verdad es que Esta a mi me gustó Bastante Esta muy mona Esta Esta muy minimalista Y que por cierto Las new jeans Ahorita la están Rompiendo durísimo Es el grupo Estándar De esta generación Y la que soporte Y la que Y la que Estandarice Y la que triunfe Porque le está yendo Muy bien a las new jeans Allá en Corea Hay un furor Por este grupo Que incluso Ya llegaron A nombrar Como a todo esto Que está pasando Con las new jeans Como la fiebre De las pantalones nuevos Figurate tú Hasta donde hemos llegado Ya el kpop Está fuertísimo Ahorita Pero bueno La lightstick De las new jeans Estará disponible Ya para comprarla El 30 de marzo A través de la Weverse O sea Que bárbara Ya es 28 No hombre Ya estamos a la vuelta De la esquina Del solo de Gizzo Oigan si está prendido El micrófono Ah si está prendido Si no yo hable Y hable Y no está prendido Hermanas Pues ya pasó Los 40 minutos Más o menos Yo creo que ya es Tiempo de quitármelo Me lo podría dejar Otro poquito Pero la verdad es que Tengo un miedito De que No de que se me vaya a atrozar Porque la de color Pues llegó A un 8 A un 7 Más o menos Por ahí Pero Este Pues ya igual Nada más lo tengo Porque ya no Ya no tiene fuerza Me voy a Enjuagar el cabello Con este shampoo Y ya Importante Enjuagárselo De preferencia Con agua Entre fría y tibia Porque si es agua caliente Pues te lo Este shampoo azul Me lo tengo que dejar De 3 a 5 minutos Para que haga efecto Para que Como que uniforme El cabello Le quite los tonos Cobrizos Un poco Ahorita vamos a ver Cómo quedó Y ya me enjuague el cabello Ya me imagino Más o menos Cómo quedó Siento que quedó Como Cobrizo Porque normalmente Así queda mi cabello Mi cabello Es un poquito grueso Entonces Con una primera decoloración No es mucho el color El que se le va Pero Es un muy buen avance No sé si para Mañana O pasado mañana Me voy a echar el demás Me lo quería yo echar ahorita Pero siento que Me voy a chingar bien Fue el cuero cabelludo Una vez hice eso Me hice como 4 decoloraciones En una misma noche Terminé como a las 3 de la madrugada Con mi decoloración Y pues No quedó mal Pero tampoco quedó bien Y la verdad es que Si me dañó un buen En esa ocasión El cuero cabelludo Así que Paciencia Miren Quedó así Quedó como el de Jenny En Burping Y quedó muy Muy cobrizo Todavía está muy muy cobre Ya estaba terminando Pero me estoy poniendo Un aceitito en el cabello Para tratar de hidratar El cuero cabelludo Porque eso es lo que más se reseca Y que no me arda tanto Porque luego de que me decolore el cabello Eso me dan unos dolores de cabeza Y más con el calor Siempre tengo la chingada costumbre De decolorarme el cabello En temporada de calor Estúpida Mi pelo Idiota Este es el rostro De las personas Que se alcoholizan Prácticamente No eres un ser humano Oigan pues Yo al final Nada más Quería enseñarles Cómo quedó El cabello No me pude aguantar Y me hice otras dos De coloraciones Hoy O sea Hoy ya es el día siguiente De que empecé El video Y pues quedó así La verdad es que No es mi tono Favorito Quizás no me hubiese comprado Este color Quizás hubiera comprado Un azul Un poco más eléctrico Pero es que compré Un azul Como Con destellos Miren cómo quedó Mi mano Como un azul Platino Y luego lo combine Esté con un morado Y siento que le dio Más oscurantismo Al cabello En todo caso Nada más Me hubiera echado El morado Porque el morado Si era muy eléctrico O me hubiera comprado Un azul eléctrico Pero pues mira Lo he hecho Hecho está De todos modos Seguramente voy a seguir Experimentando Con mi cabello Lo que resta Del año Así que Pues no hay pierde Vamos a seguir Haciendo cosas Este Ahí nos vemos En otro video Bye Dejen en los comentarios Comentenme si Ay luego me va a durme Bueno Todo mal Les dije que esto No era un tutorial No era un tutorial